Josefina Josefina Hizo un baile cuando ya viví en la sierra Pero ahora voy a contarle la historia de las parejas Tontitas tenían la pudo, mire que casualidad La que bailaba con Colón le dicen patagamba La que bailaba con Juan le dicen boqueca y mal La que bailaba con Nacho le dicen cara de gato La que bailaba con Toño le dicen nariz de moño La que iba con Cortunato le dicen cara de gato La que bailaba con Miguel le dicen boqueca y mal La que bailaba con Nacho le dicen cara de gato Un negra cascabel, un negra cascabel Un negra cascabel, un negra cascabel Allá para Marquitos Valdivia ¡Fídense! Marquitos Valdivia Josefina Hizo un baile cuando ya viví en la sierra Pero ahora voy a contarle la historia de las parejas Josefina Hizo un baile cuando ya viví en la sierra Pero ahora voy a contarle la historia de las parejas Tontitas tenían la pudo, mire que casualidad La que bailaba con Polo le dicen pata gato La que bailaba con Juan le dicen boqueca y mal La que bailaba con Nacho le dicen cara de gato La que bailaba con Toño le dicen nariz de moño La que iba con Fortunato le dicen cara de gato La que bailaba con Miguel La que bailaba con Miguel le dicen cara de gato Culebra cascabel, culebra cascabel, culebra cascabel, culebra cascabel Y llegó el hombre del saltofón El tigre de Chilpancingo Guerrero Que suena ese saltofón Que suena el hombre Oye, voy a Entonces, ¿qué? Y va al moro Oye, cobrador A ver, a qué hora ¡Cobre, cobrador! A ver, a qué hora Azúcar ¡Cobre, cobrador! ¡Biense! ¡Gracias!